Música Motivar a que continúen ejecutándose, llevándose a cabo ejercicios, entrenamientos, competencias como esta. Felicitar al ejército de la República Dominicana por obtener el tercer lugar. A la Fuerza Aérea de la República Dominicana por su segundo lugar. Y yo estoy feliz porque la policía cogió el primer lugar. Así que nosotros nos comprometemos a fortalecer y ahora que vamos a hacer un mayor esfuerzo con el atletismo en la Policía Nacional. Así que muchas felicidades y feliz resto del día. Música